Hey, buenos días compañeros. Bueno, ayer me estaban felicitando, estábamos platicando acerca de los videos de la niña que subo. De hecho, ahorita tengo uno en las historias de donde está tocando ella reunión y me decían pues que cómo le hacía, ¿verdad? Pues el trabajo es de la niña. La niña es la que le echa todas las ganas, tiene mucho talento. El método que yo uso con ella, al igual que con más niños. Bueno, cuando yo enseño a una persona de principio, pues yo le explico lo que es un plau, lo que es un rau, lo que es un tau, las cuatrículas. Entonces, yo decidí, por estrategia mía, pues cambiar los taus. Este sería el derecho, este sería el izquierdo, pero más pequeñito, con menor fuerza, a la hora de llegar a las cuatrículas. Entonces, cada una de estas sería un tau izquierdo. Los demás son taus derechos, ¿verdad? El manual, pues nos los indica de diferente forma. Voltea la T como si fuera un 1. De hecho, ya en algunos más nuevos, pues ya solamente le ponen la cejita aquí para indicar que sea derecho y este que sea izquierdo. Pero yo lo hago en esta manera. Yo decidí hacerlo de esta forma para que sea más fácil a los niños comprenderlos. En el caso de los niños, porque había quien tiene niños en preescolar y me dice, es que yo no he podido lograr que salgan de rancho o de marcar el paso. Hay quien le llama hacia ese toque, le estarle pegando con una sola baqueta. Yo el método que uso con la niña, yo busco que los niños se enganchen, ¿verdad? Que no dejen de cantarlo. De hecho, hay mucha gente que le pone letra a las marchas para que los niños, pues se enganchen en él y lo estén cantando y sea más fácil recordarlo. Lo que yo hago aquí, yo le decía a la niña, le digo, este es un panzón, 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 pan mi gato ya te vio no te comas ese queso que mi gato ya te vio y eso les gusta y eso hace que se enganchen este método no es mío a mí me lo enseñó una persona no voy a presumir lo que no 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 es mío pero si si funciona si ustedes se lo repiten continuamente al niño van a hacer que el niño se enganche van a hacer que que al niño le guste verdad en aquellos años el primer maestro que yo tuve pues decía que el toque más difícil era el paso redoblado y yo decía difícil si él decía porque no sabes nada o sea llegas y no no conoces cómo mover las baquetas cómo agarrar las baquetas entonces por eso él decía que el toque más difícil era el paso redoblado yo cuando empiezo con los niños yo les enseño paso redoblado niños y grandes verdad entonces ahí está espero pues que no haya dudas y pues gracias 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 por los comentarios una cosa antes de que se me olvide el grupo que vamos a hacer va a ser un grupo de whatsapp no lo he hecho todavía porque pues yo necesito tener el consentimiento de todas las personas que mandaron que mandaron su número incluso la del del militar edad y les vuelvo a repetir en el grupo nadie va a desnostar el trabajo de nadie si alguien tiene una sugerencia pues lo puede hacer sin tratar de no es que lo que tú dices no es cierto o no sirve nada gracias que tengan buen día ahí estamos